Bienvenidos a este canal que se llama Tarot Deportivo, en la cual voy a hacer una lectura tarot para el partido entre Central Córdoba versus River Plate por la fecha número uno de la Liga Argentina temporada 2023. Los invito a suscribirse, activar la campanita y darle me gusta, además de comentar y compartir con sus amigos. Bien, para Central Córdoba empezar el encuentro tratando de ver las cosas de otra manera, sacrificándose mucho en algunas jugadas para poder cortar los circuitos rivales y generar el juego, tratando de mantener un equilibrio en la cancha para que en el segundo tiempo empiece a mantener una buena circulación de juego, lamentalizándose en querer cortar los circuitos rivales y así poder sobre el final del encuentro, aunque sea marcar algún que otro gol. Mientras que para River empezar el encuentro dejando todo el fruto al azar, dejando el paso de atrás para poder tener un buen frío de juego y en el segundo tiempo materializar aquellas jugadas en las cuales poder atacar al rival finalizando así el juego, tratando de minar al rival para tener un buen comienzo de torneo. Mientras que en esta lectura de Tarot me estaré indicando que River ganaría el encuentro. Y ahora voy a ver con el otro pan más de Tarot para poder confirmar esta predicción. Sabiendo que este partido se jugará este próximo sábado 28 de enero del 2023, partido correspondiente a la fecha número 1 que se jugará en Santiago del Estero, en la cual Central Córdoba empezará al final del juego, tratando de mantener una buena fridez del juego, queriendo ir a buscar el partido y tener un bien anotado los errores o las ventajas que deja el rival para poder meterse en esa situación del juego, tratando en el segundo tiempo tener un buen compañerismo y así finalizar el juego, tratando de mantener su buen ánimo para hacerlo frente al rival. Mientras que para River empezará el juego tratando de mover algunas piezas para tratar de dominar al rival, para no ser el dominado, teniendo que demostrar su buen juego, su buena funidez de distribución del juego, en la cual en el segundo tiempo van a plasmar lo que pide al técnico en este encuentro, finalizando así el juego, demostrando su buen semblante, ya que en esta lectura de tarot me está indicando y confirmando que River ganaría el encuentro. Esto ha sido todo por hoy, muchas gracias por ver el video, nos vemos en la próxima, adiós.